Rockeros y rockeras, ya es 2024. ¡Feliz año nuevo! Que todos sus deseos se cumplan. Página 1 de 366. Sí, 366, porque es año bisiesto. No, pero ya en serio. Les deseo lo mejor en este año y les mando un besito. Póntelo en donde quieras. Y arrancamos este año con un nuevo video. Claro que sí. Vamos a cambiarlo por video 1 de 366. ¡Ja! Ojalá tuviera vida para hacer un video al día. El día de hoy hablaremos de las 5 mejores guitarras eléctricas para principiantes. Es evidente que nos enfocaremos en las 5 mejores guitarras eléctricas para principiantes que quieran tocar rock y metal. Así que si estás en este video para tocar como Nick Jonas... Te recomiendo buscar otras alternativas. Recordemos que esto no es un top, sino que estas 5 son igual de buenas. Número 1 ESP LTD MH10 Black. Una guitarra simple y sencilla. Con un diseño que podríamos decir básico. Pero nunca olviden que menos es más. El ETD es una marca que se preocupa por la calidad de sus guitarras, incluyendo las gamas más económicas. Esta guitarra tiene pastillas Homebuckers de la marca ESP. Es una guitarra muy estable que sin duda mantiene muy latente el espíritu del metal. Además creo que es un diseño muy elegante. Esta guitarra tiene un costo promedio de 470 dólares. Que en moneda nacional equivale a unos 8500 pesos mexicanos. No está nada mal, ¿no? Número 2. Jackson y cualquiera de sus modelos JS32. Puede ser la King B, Randy Rhoads, Dinky o Kelly. En pocas palabras son la misma guitarra, pero diferente forma. Los materiales son los mismos, los acabados también, los componentes, etc. Tienen pastillas de alta ganancia. Y para todos los modelos JS32 encuentras dos versiones. Una de puente fijo y otra de puente flotante. Como puedes ver yo tengo la Kelly JS32. Esta tiene puente flotante tipo Floyd Rose. Prácticamente son máquinas para tocar metal. Te sorprenderán por sus acabados, calidad de los materiales, comodidad y sonido brutal. El precio de estas guitarras ronda entre los 400 y 450 dólares. Es decir, entre los 7000 y 8000 pesos mexicanos. Pero si están en oferta las puedes encontrar aún más baratas. Y normalmente estos modelos se encuentran siempre en descuento. Solamente investiga en tus tiendas de música más cercanas. Por cierto, no olviden suscribirse, compartir, darle like y comentar. Para así ayudarme a continuar con este canal y esta gran comunidad de rockeros y rockeras. Número 3. Harley Benton ST20HH. Brutal en diseño, brutal en pastillas, brutal en pintura y brutal en precio. Harley Benton es una marca que viene con propuestas muy agresivas. Y lo demuestra con este modelo en particular. Con un costo aproximado de 250 dólares. Lo que se traduce en 4500 pesos mexicanos. ¡Qué barato! Es demasiado accesible. Con dos pastillas activas Humbucker de alta ganancia. Alma de doble acción. Mástil de arce y cuerpo de álamo. Esta sin duda es una guitarra que promete muchísimo para tocar los géneros más pesados. Además miren el diseño. Es una guitarra muy chingona. Y ese acabado mate la hace ver muy elegante. Número 4. Jackson Dinky JS227. Así es. Nuevamente nos encontramos con la marca Jackson en esta lista. Pero esta vez con su modelo Dinky JS227. Guitarra eléctrica de 7 cuerdas. Ideal para principiantes y para todos aquellos que quieran incluir una cuerda más en su mástil. Pastillas Humbucker de alta ganancia. Acabado color mate. Incrustaciones en forma de dientes de piraña. No necesitas nada más para hacer volar esta bestia. Mi guitarra de 7 cuerdas precisamente es esta Jackson JS227. El costo promedio de esta guitarra es de $350 dólares. Es decir unos $6,300 pesos mexicanos. Sigue siendo una ganga para todo lo que ofrece esta guitarra. Número 5. SGR by Schecter. Modelo 006FR. Schecter es sinónimo de calidad. Y no podía faltar en esta lista SGR que son más económicas que las Schecter. Pero no por eso son de menor calidad. 24 trastes Jumbo. Pastillas Schecter Diamond Plus. Puente SGR tipo Floyd Rose. Perillas de metal moleteado. Y aparte incluye su Jig Bag. Es una guitarra bellísima por un precio de $440 dólares. Que se traduce en $7,900 pesos mexicanos aproximadamente. Así que ya lo saben mis queridos rockeros y rockeras. Si estás empezando en este mundo de las guitarras. Y quieres tocar rock o metal. Estas son las 5 mejores guitarras eléctricas. Que yo considero para ti. Ahora recuerden que todas estas opiniones o sugerencias las doy con base en mi propio criterio. Y desde mi punto de vista personal. Déjame en los comentarios las opciones que tú tengas para así aportar a esta gran comunidad de rockeros y rockeras. Me despido. Muchas gracias. Yo soy Manuel Saline. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!